Saludos a los tres billones de compatriotas en las siete provincias del país. Allá va Leonidas Flores. Muy agradecidos por el apoyo de toda la gente. Este gana le pertenece al pueblo de Costa Rica. Se lo quiero dedicar muy especialmente a un periodista que nunca me apoyó y siempre tuvo una actitud muy negativa hacia mí. ¿Sabes que no? ¿Cuánto te debo? ¿Qué? No, claro. ¿A Claudio? ¿Le va a poner ya? No, no, no. ¿Gabelo? Uy, usted sí que es bueno, Gabelo. Marvin es un buen entrenador en Costa Rica, pero no creo que sea un buen entrenador internacional. El sistema de juego es obsoleto. Los planteamientos tácticos no funcionan. La preparación física del plantel es deficiente. Vengo a proponerles a Deligor Bora Milutinovic. Dicen que se enseguida en un hotel como Llano y así que los que peligran son los favoritos de Marvin. Hazla la parada. Nosotros clasificamos el mundial. Yo soy Bora Milutinovic. Hermedio Barrantes. Yo soy Germán Chavarría. Yo soy Mauricio Montero. Mauricio Montor. Roger Gómez. Cartago. Y tú eres policía. No, no me voy a encuestionar. Pero podría hablar con él. Yo quiero jugar. ¿Cómo ya? Y ya no en el mundial. ¿Se imagina que un club europeo no se fijara en mí? Nosotros vamos a ser sorpresa del mundo. ¿Estás listo para el Mundial? Sí, sí, por supuesto. Nosotros venimos aquí a ganar. Cabelo. Tiene miedo. ¡Gosarica, ¡Gosarica, ¡Gosarica! ¡Gosarica, ¡Gosarica! ¡Gosarica, equipo!